El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma tres sentencias en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por su presunta intromisión en las elecciones a través de las conferencias mañaneras del 22 de marzo y el 12 de abril de 2024, además de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, en la conferencia del 21 de marzo. Joe Biden da positivo a COVID-19 previo a su participación en la conferencia de la Organización de Defensa y Derechos Civiles de los Hispanos Unidos, UAE, en Las Vegas. La Casa Blanca informa que el presidente estadounidense regresa a su vivienda en Delaware para permanecer en aislamiento. Las autoridades francesas desplegarán 45.000 oficiales de policía y 10.000 soldados de la llamada Operación Militar Sentinela fuera y dentro de los seis kilómetros de Río Sena para incrementar la seguridad de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París el próximo 26 de julio, donde se espera la asistencia de 320.000 personas. Christian Nodal comparte fotografías al lado de Johnny Depp y sus fans se enloquecen en las redes sociales. Destacan el parecido entre ambas figuras y hay quienes incluso llaman al cantante regional como el Johnny Depp mexicano o bien que parecen padre e hijo.